Cuando ellos, hay una emergencia X y todo el mundo corre para un lado, corre para el otro, grita, eso es lo que no tiene que pasar, o sea, lo que tiene que pasar es lo que vamos a hacer ahora, una cosa ordenada, puntual, se llama cadena de la vida, qué es lo que pasa, cómo llamar, qué pedir, cómo actuar, son esas cosas puntuales que es lo que se va a hacer ahora en el aula. Así que como bombero, darles herramientas útiles para poder no alarmarse y accionar, digamos, reaccionar ante esa situación riesgosa y de dificultad. Sí, o sea, nosotros, yo que hace más de 20 años que estoy en salud, no es común, pero tampoco nos saca de contexto, para la gente que no está en salud y tiene un evento de este tipo, es algo traumático, por eso les explicamos que van a estar trabajando con una persona técnicamente fallecida, eso es lo que ellos tienen que tener, que ellos tienen que tratar de mantenerla con vida hasta que llegue al centro médico o al centro asistencial, para llevarla a un lugar adecuado. Y eso es el mantenimiento desde que se hizo el evento, digamos, el paro cardíaco, hasta que llegue al servicio médico, eso es lo que van a tener que trabajar en ese rango, trabajando con algo puntual, saber lo que tienen que hacer, no lo que hacer, saber llamar a la emergencia, que es lo principal de todo, y de ahí más, bueno, trajimos un par de muñecos para que les sea más llevadero, más práctico. Bueno, muchas gracias Alejandro, y muy importante aprender sobre esto, que puede salvar vidas. Obvio, obvio, es lo básico, hay un videíto muy corto de un par de minutos, que lo da el doctor López Rossetti, muy conocido en la televisión, que fue uno de los promotores, él lo da, miró como son las cosas de la vida, él se recibe de cardiólogo, le regala un viaje a los padres a Europa, y el día antes de venir, papá muere de un paro cardíaco. Bueno, él viaja a Europa para repatriar el cuerpo, y preguntó si alguien había hecho alguna remación con el papá, había actuado. Nadie. Entonces, como es la paradoja de la vida, entonces él empieza a promover que Bombero sea el promotor del RCP a la comunidad. ¡Gracias!